En este encuentro con el arte contemporáneo, creo que se ha hecho sesiones en las que se trata del arte contemporáneo en el distinto, soy el que no sea muy representante para todos. En esta primera oportunidad tenemos el honor de escuchar a Gustavo Monti, de verdad que es un honor. Gustavo es coleccionista, curador, historiador de arte, destaca su trayectoria tanto nacional como internacional, ha sido profesor en Perú, México, Argentina y Brasil. Sus publicaciones de curadoría se controlan en las relaciones entre arte, evidencia, arte política, arte y religión. Aunque principalmente ha investigado temas conductoraños, también tiene publicaciones sobre el arte colonial y republicano. Desde hace tres décadas actúa como chofer, conductor del microluseo, un proyecto museológico alternativo concedido a sus orígenes y a propuesta de la ciudad museal peruana. Para nosotros es un verdadero placer inaugurar este encuentro con el ponente y a la que me diga que me gusta mucho. Muchísimas gracias por ser. Muchas gracias. Aplausos. Y debo agradecer además a mis ambiciones, a quienes heroicamente han decidido apartarse del circo, ya que no del pan, de la sociedad del espectáculo a la que se ha integrado tan gozosamente lo que solía ser la sala práctica del ejercicio físico. ¿No es cierto? Hoy el deporte es parte de una industria de una estrategia de alucinación colectiva de las masas. Y recién hoy, viniendo para acá, contemplando los atolladeros descabellados de la ciudad en esta ocasión, pude enterarme que efectivamente hay algo así como un partido definitorio para una destinación a un encuentro internacional que algunos llaman mundial. No entiendo muy bien qué significa todo eso, pero sí que tiene que ha profundamente distorsionado el orden y concierto de la ciudad. Y me impresiona que algunos se hayan escapado de esa alucinación colectiva para escuchar y ver mensajes que van tan a contra corriente de ese espíritu festivo y circense, como antes dije. Lo de circense casi puede asociarse a su connotación más romana, al colecero. En fin, entiendo que parte de la apuesta del ciclo que ahora se inicia tiene que ver con aportar al desarrollo creciente de un coleccionismo distinto, un compromiso crítico con los procesos de la plástica contemporánea en la región. Me parece que esa agenda es de absoluta urgencia en un contexto como el de nuestro país hoy. Yo soy el peregrino propulsor de la noción de que estamos viviendo en el país que hemos absolutamente revolucionarios. Se me suele mirar con ojos extraviados cuando produjo esta frase porque por lo general en Perú el concepto de revolución ha estado asociado a proyectos comunistas, comunitarios, socialistas, socializantes, populistas. Y lo cierto es que después de décadas en que buena parte de la escena artística estuvo comprometida con ese horizonte, ahora ella debe confrontar la realidad impresionante de que la revolución ha finalmente llegado, solo que en un registro absolutamente distinto e incluso opuesto. O pues, vinimos el ceniz de la revolución capitalista, que está profundamente trastocando todos los criterios de sociabilidad y de intercambio incluso comunicativo. Y el arte está inevitablemente inmerso en esos procesos. Y está surgiendo una creciente esquizofrenia y dicotomía entre formas y contenidos, en tanto se pretende mantener la validación de las retóricas ideológicas de otrora en contextos celebratorios de esas apuestas plásticas que, sin embargo, están marcadas por una impronta radicalmente distinta. Entonces, pienso que todo el concepto de un proyecto crítico en la plástica contemporánea debe ser complejamente reformulado. A partir del año 2000, las formas y los contenidos, a los que, a los días y los segundos, cambian drásticamente de sentido. La malversación simbólica se vuelve casi un signo cultural de nuestros tiempos. Nada significa lo que significa. Y por ello, lo que yo quisiera hacer ahora es un ejercicio de historia que nos ubique en un periodo en un periodo muy reciente, pero que parece ubicado Eras A. El periodo que recorre fue las traumáticas décadas de 1980 y 1990, profundamente hoyadas por las secuelas de la violencia extrema y la dictadura. Voy a detener entonces mi análisis de hoy, porque el tiempo es limitado, a esa etapa precisa. Para tratar de establecer un contexto reflexivo anterior a lo que probablemente será borrado en las siguientes reuniones de este proyecto. Un contexto, un momento previo en el que las palabras y las cosas significaban, con una densidad, con una intensidad que hoy resulta difícil de vislumbrar. Eran épocas en que, además, los valores plásticos se veían tensionados por un elemento de peligrosidad que se convertía, él mismo, el elemento de peligrosidad, en un material estético alzonal. Esas son historias que corren el riesgo de retorizarse y volverse vacías cuando se reciclan en como formas vacuas en la producción artística actual. Yo quiero entonces reencontrarme con la carga inicial, iniciática de esos signos, esos símbolos. Pero me sería imposible intentar hacerlo con seriedad, abordando la compleja diversidad de producciones plásticas de imaginerías, imaginarios, que en ese periodo surgieron. Es por ello que he escogido hacer un recorte sesgado, un recorrido por aproximadamente dos décadas de nuestra plástica, de momento más difícil y decisivo de la historia republicana en el Perú, analizando cómo, analizando los avatares, las transformaciones múltiples de un solo elemento iconográfico. Y ese elemento iconográfico es el de la momia o el fardo funerario, que ya desde tiempos ancestrales ejerce un perdurable hechizo sobre la mirada, sobre la conciencia emotiva, sobre la estructura de sentimiento de nuestros pueblos, particularmente en tiempos prehispánicos. Estamos aquí viendo unos impresionantes dibujos de Guamán Pómarayala, el cronista indígena del siglo XVI, que escribe los rituales que renuevan, que describe las prácticas religiosas que renuevan el factor ritual con los muertos cada mes de noviembre en la sociedad andina anterior a la llegada a los españoles. Escojo empezar con esta imagen aparentemente anacrónica, porque me permite introducir un término que es el que da título a toda la presentación que estoy iniciando. Ese término es una palabra fecha, malqui. Malqui significa tanto carada, como feto, como semilla. Falta de la visión cíclica de las sociedades ancestrales. Los antiguos no sepultaban a los muertos, los sembraban en el vientre húmedo de la tierra. Por eso es que era habitual que se los ubicara en posición fetal. Es decir, volvían a la Pachamama así como ellos habían accedido a la vida terrena. Y la muerte no era un capítulo conclusivo, sino apenas parte de una secuencia cíclica, que darían lugar a renacimientos y también a inversiones mesiánicas y apocalípticas. El mito de Inca Re habla de cómo el Inca Rey es victimado por España River, el Rey de España, y su cuerpo es decapitado y desmembrado, pero esos fragmentos de su presencia física son enterrados en distintos sitios y se regeneran debajo de la tierra gradualmente, provocando así los temblores y terremotos, buscando reintegrarse a la espera del momento propicio para volver a la superficie y restaurar el tiempo interrumpido de los indígenas. Esta es una tradición andina muy poderosa que ha sido fecundamente investigada por acrobólogos varios desde que José María Aguileras, nada menos, hace el primer hallazgo de ella hace ya como 60 años. Y es evidentemente una concepción mesiánica, mítica, muy vinculada en sus orígenes a la comisión más nativa y campesina. Por eso me parece particularmente sugestivo que, sobre todo en los años 80 y 90, esa tradición rural, campesina, quechua, nativa, impregne las prácticas culturales de francas muy importantes de la pequeña burguesía ilustrada, es decir, personas como ustedes o como yo, hasta volverse un ícono recurrente en la producción artística. Empezamos con Guaman Puma. Lo podemos, con gran facilidad, continuar, por ejemplo, con Alex Ángeles, un artífice que empieza sus actividades en los años 80, él fue miembro de los bestiales. Este viernes se me hubo en una exposición en Cori Guasi, en la reunión de la equipa, sobre las apuestas, las propuestas, de ese colectivo alterno de estudiantes de la arquitectura y estudiantes delegados de la Facultad de la Arquitectura de Ricardo Palma. De ese colectivo saldría después el taller NN, que agrupaba, además de Alex Ángeles, a Alfredo Martes, que es otro artífice sobre el que tendremos algo que decir aquí, y varios más, que, lamentablemente, no va a dar tiempo de discutir en este momento. Pero bueno, menciono, en particular ahora, en este minuto, a Alex Ángeles, por esta imagen pequeña, pero poderosa, que es casi el desciframiento iconográfico de la múltiple superposición de sentidos planteada por la condensación lingüística que da su utilidad en un término quechua como manitín. Aquí vemos al fargo funerario en posición fetal, aquí vemos a la moña en posición fetal, recubierta con su acuar de telas, que lo constituye en un fargo funerario, pero con una vibración cromática que habla de irradiaciones resurreccionales, con, además, una deliberada carga plurisexual. El fargo es también un útero, pero en su asociación libre con el choclo, o la mazorca del maíz, la connotación fálica se suma a los demás sentidos. El maíz, por cierto, es una planta de supergencias míticas, quizá inevitables, porque el maíz es tan explícitamente fálico y al mismo tiempo es el portador de la semilla ovulata. No hay una bisexualidad implícita en la propia conformación orgánica de esta planta que es, además, paradigmáticamente nativa, oriunda y andina. Me interesa resaltar cómo todas estas connotaciones, tan telúricas, tan atávitas, tan ancestrales, están aquí articuladas desde lenguajes plásticos absolutamente cosmopolitas. son un juego de colores y formas y vibraciones netamente pop, formalizados desde la serigraticia o silkscreen, que se movió casi la herramienta plástica de ese lenguaje internacional. Lo que estos artífices hacen, como ya lo había planteado antes Jesús Luis Udán, que los artículos de la reforma agraria, y varios otros plásticos de importancia, es la necesidad que en el arte peruano existe de ya no reprimir, sino productivizar la diferencia. Tenemos una recuperación profunda, intensa, violenta, incluso de las formas y los contenidos más ancestrales y telúricos y reales, con los lenguajes más comopolitas, actualizados, transnacionales. Esta indignación feliz ha dado lugar a fenómenos como el popachorado, sobre el cual ahora no podré detenerme, y también a algunas de las operaciones lingüísticas más complejas de la actividad plástica en el Perú. Y esta es una estrategia, la de la productivización de la diferencia, que se ha mantenido como una marca distintiva, dicho sea el paso, en mucho de lo más provocador de nuestra producción autística hasta nuestros días. Pero tal vez sea en esos años, 80 y 90, que ella adquiere su más cargado sentido. La imagen de la mumia, del farro, del malqui, la da, el efecto semilla, mantiene un hechizo perdurable en la conciencia visual peruana. Desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XIX, lo que están viendo a nuestra izquierda es una dramática plasmación de una mumia publicada por el Atlas de Ribera y Shuri a mediados del siglo XIX. Pero lo que están viendo a su derecha es una reinterpretación de todo ello por parte publicada en la revista Manta, la gran aventura editorial de José Carlos Mariatí en los años 20. Es Ayar Cachi, es uno de los hermanos Ayar, fundadores del Iperincaico, que por complejas razones de rivalidad entre hermanos, termina siendo encerrado en una cueva. Es decir, devuelto, como decía antes, al vientre húmedo de la tierra. Esta pieza es de muelle que es muy reconocido entre nosotros como arqueólogo, de alguna manera antropólogo, pero cuya producción plástica ha caído prácticamente en olvido, es decir, quizá ni siquiera sobreviva pieza alguna de su producción. Esta imagen la tomé directamente de la revista Mauta y sospecho que ya no existe como pieza. Y además fue un crítico de arte particularmente incisivo. Es, sin dudas, el que mejor supo percibir la importancia de una obra como la de Mario lo que haga en su momento. Pero no quiero continuar con los prodigómenos porque se habrán dado cuenta, sufren un problema de incontinencia verbal y podemos ser ríos de que hayan deseado quedarse para ver el partido. Pero esta idea del esta idea del de la poliseña cargada del concepto de Malqui muy consciente en alguien como un muelle se mantiene en el inconsciente colectivo de los peruanos y se manifiesta a partir de prácticas insólitas pero de radical vigencia como las de este campesino en la última frontera agrícola de Lima en la carretera central que en un esfuerzo desesperado por no ser desalojado de su chacra para dar lugar a la parianización de nuestra megalopos que la parianización que nos ha convertido Lima en una megalopolis metastásica el sentir en su pedazo de tierra precisamente la redundancia es necesaria es deliberada el sentir en su tierra y sin saberlo de manera consciente pero reafirmando un conocimiento distinto proverbial el está reafirmando la vigencia y la vitalidad inscrita en el enigma citado de una palabra como la foto fue tomada en 1993 la primera no la primera bueno hay por cierto imágenes del faro funerario de la plástica peruana en distintos periodos he mostrado la la escultura del muelle podría haber mostrado algún lienzo o de unos lienzos incluso de revilla pintados en los años 70 pero creo que en la línea de sentido que estoy procurando ilvanar a lo largo de esta presentación la pieza bueno una de las piezas fundacionales es sin duda esta de Juan Gabriel Salazar llamada algo va a pasar y como no les costará ningún esfuerzo vislumbrar se trata de una reinterpretación de la famosa caja de fósforos marca la llama un juego elemental pero poderoso de palabras la llama el camión de Andino y la llama candente que repite a la funcionalidad del producto industrial que se ofrece a la venta hace poco descubrimos que el probable honor de ese diseño dicho sea el paso no es abogado como hasta hace poco se creía sino Juan Manuel Figueroa Sán lo cual le da toda una carga distinta y adicional a la decisión de trabajar de la manera como pasó con Javier la imagen que fue conseguida por ese precursor de un indigenismo distinto alterno provinciano diferente al que surge desde Lima bajo la cajitanía de José Saurado el director de la colación de Benesartes no miré por esas ramas hay un esfuerzo supremo de concentrar el discurso en lo que estoy mostrando es efectivamente la clásica imagen de la caja de fósforo la llama pero con algunas modificaciones esenciales la llama aparece invertida y levanta una pata se habla tal vez de una transformación una inversión una subversión y de un gesto de avance quizá dada la ideología del artífice de alguna manera de acumular ilusiones hacia procesos como los de la reforma agraria pero el mismo tensiona esa evidencia primera con el microbus romano que avanza raudo y prepotente dispuesto incluso a arrollar a la dulce camellido de nuestras fantasías infantiles el 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 microbus tiene una ruta escrita que es Lima Comas Chorrillos es decir es la ruta que articula el centro antiguo con los espacios bohemios entre comillas y con las periferias suburbanas donde las grandes migraciones campesinas están transformando definitivamente la sociedad y la cultura de la gran capital criolla que ellos terminarían por hacer mezquiza y su vida observan por favor quien es el cobrador que está gritando lleva lleva una china colgando el estribo es Manco Gata en la representación estereotipada del famoso momento que se encuentra en la victoria ese momento tiene toda otra historia y ha de un gran esfuerzo supremo de contención para no inventar un poco por esos rapaz esta pieza es de 1980 es una de las piezas emblemáticas de la trayectoria breve pero incandescente del taller huaico y el nombre huaico era muy elocuente en realidad lo que hacía era deliberadamente confundir las fuerzas desatadas de la naturaleza delante que baja de manera luvional sobre las tierras bajas de las tierras de la costa Lima por ejemplo confundir todo eso con las oleadas de migrantes que estaban y siguen trastornando nuestro orden sociopolítico económico cultural es casi como si Juan Javier estuviera planteando que las transformaciones agrarias no son suficientes la verdadera revolución entre comillas que todavía se podría entender que esas palabras tenían sentido revolución verdadera etcétera la verdadera revolución iba a surgir de los procesos de modernidad popular pero como dije antes hay un elemento de contradicción hay una diagnóstica peculiar que trastorna esas lecturas es quien asume el papel moderno del cobrador y llenador del microbus y hay una reivindicación además de ese paisaje andino que sin embargo se pretende dejar atrás la caja de cobros está abierta anuncia un incendio inminente el texto vale la pena ser leído el comunero o sea el campesino tradicional indígena el comunero esperó confiado la resurrección de Incarrio tal resurrección ha empezado a cumplirse sus hijos alfabetos cholos emergentes se han insolentado con los patrones ya no les ceden la vereda indignados e impotentes los viejos señores racistas han emigrado a Lima a Miraflores de Lima a Miraflores la nueva generación ha descubierto que las montañas son simples promontorios de tierra y no dioses hasta ellos ya no ha llegado el legado de Incarrio no necesitan ese dios van a conquistar el hogar el texto lo diga es una cita ligeramente modificada de José María Ardenas particularmente esta última frase y hay aquí otra vez esta idea de reivindicación de una revolución europeamente entendida la reivindicación de los procesos populares urbanos modernos casi obreros hay una frase allí que es sin patrones ni generales revolución permanente es decir Juan Javier hace suyo los lemas del trotskismo que entonces se escaneó y embogan en Perú los lemas de Hugo Blanco y de hecho él tuvo una incierta militancia en los partidos políticos vinculados a esa tendencia pero atención por favor a la necesidad de volver a considerar la importancia de que sea manujada o sea limpio o sea incarna quien aquí aparece protagonizando esa revolución que supuestamente desplaza el concepto mesiánico tradicional antimoderno del Pachacuti es decir en la visión antigna premoderna no existen las revoluciones lo que existen son inversiones simétricas del orden dado Pachacuti Pachatierra Kuti voltear el voltear del mundo y si bien el texto parece un manifiesto contra esas vocaciones mesiánicas premodernas la formalidad de la obra más bien reafirma la vigencia de esa sensibilidad teórica y el detalle crucial aquí está dado en el las figuras que se reiteran a lo largo del marco de la caja de foco son momias todas ellas salvo una que es la cileta del propio artífice Juan Gabriel Salazar que por supuesto no va a querer dejar que un Pachacuti o la gran revolución mundial le reste algún lugar protagónico en la historia y entonces la gran revolución moderna que supuestamente va a sepultar y desplazar esta erupción cíclica de energías celúricas en el mundo antino sin embargo termina enmarcada por las mismas energías que en teoría está superando el mismo Juan Gabriel Salazar pocos años después imprime ciertos ejemplares de estas delgadas fibras de madera con la imagen serigrafiada otra vez la momia la misma momia que está detrás de acá es el mismo álbum las piezas tendrán 15 centímetros de altura y el sentido es profundamente telúrico el lenguaje es absolutamente cosmopolita o observa la vibración de la imagen lograda por la la impulsión serográfica distorsionada y la momia se ve además acompañada con una frase traumatológica en este país los muertos no descansan el proyecto de Juan Javier nunca realizado claro era saturar con estas imágenes los conchales las guacas prehispánicas y también los botadieros de Carabres ese triste neologismo que había en un momento en el que en el sur andino la guerra llegaba a sus picos más rogosos y no era raro ver las primeras flanas de los periódicos montañas de Carabres trampa para arqueólogos trampa para periodistas decía Juan Javier este uso de la textualidad en relación a la imagen me parece de veras significativo la razón por la que yo he denominado este grabado algo va a pasar es que todo el fondo cromático está configurado por la reiteración mántrica chamánica de una frase que es algo va a pasar algo va a pasar algo va a pasar interrumpida solo por esta ilusión de rojos que corresponde a la palabra inmediatamente 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 Juan Javier aspiraba a crear un arte que fuera amulético al pleno al mismo tiempo que no solo ilustraron la situación sino que la provocaran eran tiempos en que el arte se creía capaz de movilizar energías cósmicas para transformaciones sociales pero a veces efectivamente eso funciona el mismo Javier Juan Javier muchos años después logra los permisos y los apoyos necesarios para cubrir el famoso el polémico monumento a Francisco Pizarro que hasta hace poco estaba ubicado al lado del palacio de gobierno cubriendo entero con un gran manto impreso con la reiteración otra vez obsesiva de piedras de un muro de piedras en callas la litificación de la conquista el Pizarro por cierto ha sido el plan monumento Pizarro ha sido tradicionalmente motivo de las más diversas ironías y hechicerías artísticas o políticas hablábamos de las montañas de cadáveres que aparecían en los periódicos durante la época del terrorismo y la guerra estas son afichas que yo fotografié pegoteados en el centro histórico de Lima hacia 1984 alto el etnocidio Pizarro Cabal de Ayacucho y es un burdo montaje burdo en términos clásicos de la imagen de Pizarro cabalgando sobre los cadáveres en la fosa común de Pucayacu Ayacucho lo que también es una alusión a la imagen de Santiago Matamoros convertida durante la conquista de Santiago Matainyos pero si me voy por esas ramas de veras no terminas nunca así que lo detené allí el propio Alex Ángeles junto con Alfredo Márquez de quien hablaremos y otros artífices formó un colectivo llamado Perú Fábrica que a fines de los perdón si a fines de los años 90 realiza esta otra ironía sobre Pizarro invirtiendo la figura lo que quiero estoy entrando aquí solo de algunos ejemplos de como un monumento de visualidad predominante sobre el imaginario urbano de Lima dio lugar a asedios y llamados elocuentemente reiterados dentro de la franja cultural y privada que identificamos con el arte científico pero tal vez el que el 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 amado más efectivo fue precisamente el como dije antes los permisos y los apoyos para cubrirlo enteramente durante un día completo con este esta suerte de si se puede pensar esta suerte de manto prehispánico de acción opacholada transformando así al conquistador en una muña prehispánica él también en un juego mágico ritual perdón particularmente significativo y denso que no dejaría de tener consecuencias al poco tiempo por razones aparentemente supuestamente ajenas a la nacional de Montcabier la municipalidad descabalgó a Pizarro retiró el monumento y lo tuvo fuera del campo de la mirada por mucho tiempo y ahora se ha ya muy degradado por así decirlo abajo cerca del río en el parque de la muralla los políticos hicieron eso por sus propias razones populistas sin ningún conocimiento verdadero incluso de la sexualidad artística que los precedió pero eso no le quita al contrario acentúa la dimensión de efectividad simbólica lograda a través del gesto de Juan Camero él mismo bromea no bromea él mismo comenta a otro contemplativo como cuando había terminado de cubrir el monumento alguien pasó un poblador popular que circulaba por allí y le gritó habla Clyderman este mago de la sociedad del espectáculo que desaparece objetos cubriéndolos y como el propio Javier se esmera en recordarnos al poco tiempo efectivamente el monumento desapareció el poeta profeta el artífice mago en fin puede haber un punto delirio lo que estoy diciendo pero yo siempre he creído que todo compromiso artístico complejo tiene que tener precisamente ese punto de delirio y solo la paranoia crítica finalmente se arreglará el grupo como sabemos aquí pueden ver el contraste atención al hecho que sin necesariamente proponérselo Juan Javier logró y eso es muy visible en esta toma singular un eco disonante entre su monumento intervenido y la tola de la caridad que es uno de los pocos restos auténticos de carácter colonial que quedan en la plaza mayor pues como ustedes probablemente saben hace como 50 años los nostálgicos de la colonia decidieron que nuestra plaza mayor no era suficientemente colonial y tumbaron todos los árboles de piedra original destruyeron la arquitectura colonial auténtica para ser para reemplazarla por arquitectura neocolonial que se viera más grande y más impresionante hablando de delirio ya ven ustedes como funciona la práctica simbólica de nuestro país pero bueno Juan Gabriel convierte al conquistador de una momia una operación dialéctica engiablada y fascinante y al mismo tiempo lo convierte en un eco invertido a la a la elección fálica del campanario de la catedral colonial el hecho que estos esta pareja esté ensayando para algún intercambio de fluidos no deja de potenciar el mar obviamente nada de esto fue deliberado pero ya tenemos suficiente edad ustedes y yo como para comprender que el azar no existe ¿no es cierto? sigamos con el tema de la momia y el farro lo que estamos viendo aquí es lo que yo llamo el farro alfa de Armando Willemes Juan Gabriel como dije a través de esta imagen logra un momento fundacional en la la reincorporación y la resignificación de la figura ancestral del farro en la plástica contemporánea pero Juan Javier era compañero de Armando Willemes en el taller igual sobre que algo hay que decir y también Willemes muy pronto está trabajando con imágenes vinculadas a esa temática y desarrolla una serie de relaboraciones plásticas de la figura de la momia o del farro esta es la primera la que da origen a todo el farro alfa y se vincula con una situación indígenamente escandalosa de los primeros años 80 en el que un personaje polémico se presta a convertir la delicada y compleja operación de la apertura la delicada y compleja operación científica de la apertura de un farro funerario en un show mediático una sorte de reality de un precursor de un precursor cuando para una una feria comercial y de turismo en Estados Unidos él lleva esta gigantesca momia y la abre en tiempos récords porque claro nadie va a tolerar contemplar eso durante los días y semanas que en realidad el protocolo arqueo antropológico exige abrió el farro y expuso obsedamente a la mirada divertida lechizada de de los gringos no solo el ascuar sino también los restos corporales que ese farro contenía todo eso de un lugar que no podrán entender a una feroz discusión delgado teatral de la momia despertó ira de arqueólogos etc y llevó a ocupar las primeras planas de un periódico como la república compartiendo espacios esto es interesante con otras noticias que resignifican para una mirada proveniente del arte y de la cultura el contenido preciso del informe que él se publicaba la imagen termina ilustrando sin creerlo el titular asaltan tren en el busco 25 terroristas encapuchados u otro encabezado que dice dinamitan almacén de Carlesi y más abajo liberados 30 comuneros de rancha y bueno también está la nota de Sofía dice 16 mujeres ganaban el gol de 300 millones ese collage involuntario de textos e imágenes le da a la imagen le da a la fotografía del doblamiento del favo una densidad una complejidad que Armando Williams se preocuparía en reinterpretar pictóricamente por ejemplo las los defectos entre comillas bueno si defectos de la transmisión radiofotográfica de la imagen no había internet en esa época ¿verdad? estamos en 1982 que se manifiestan en esta primera clama con unas líneas punteadas en la pintura se valorizan como anuncios casi mesiánicos de energías en movimiento y todo plásticamente en la composición plantea precisamente ese ese sentido de irradiación de fosforescencia de fluorescencia casi que insinúa la presencia viva de una presencia solo en apariencia muerta al interior de este cuadro el propio Williams muy poco tiempo después hace este otro cuadro también basado en las mismas fotos etc donde esta este anuncio de este anuncio resurreccional se acentúa por la irradiación estridente del verde que le da que genera una silueta chamánica para la figura del arco y sobre todo atención porque sobre esto vamos a volver en el hecho que los lazos se encuentran perturbadoramente desatados y pintados de un vibrante azul eléctrico la imagen en realidad estaba hablando ya no tanto de una profanación que era la denuncia queja en relación a la apertura del fardo en la fe en los Estados Unidos no se está ya tanto hablando de profanación sino de resurrección y en realidad lo que tenemos frente a nuestros ojos es una de las más complejas actualizaciones en términos clásicos del mito de encargo y los grabados van un paso más allá y evidencian el círculo de asociaciones que ya estaba de manera explícita planteado de manera explícita un informe planteado por el collage de noticias de la carátula del periódico en los grabados el fardo se ve acompañado por figuras que pueden ser desérticas o triviales como la de un futbolista de ese libro de la Santa existe ¿verdad? pero también torres de alta tensión derribadas estas presencias verdosas abajo son grafismos alusivos a la figura del fardo estas son torres de alta tensión derribadas y el propio Armando decía que cuando veía el cuadro que había hecho le era imposible no asociarlo a esta sensación de desazones múltiples de esperanzas y angustias provocadas por una violencia que en ese momento estamos entre el 82 y el 84 parecía de Lima indescifrable incomprensible y tendía a interpretarse no en términos políticos o militares sino en términos emocionales y mesiánicos hubo una fuerte tendencia la pequeña obedecia en Australia en aquel momento tal vez un resurgimiento un resurgimiento rebelde de una tradición andina aplastada esta es una posición que luego obviamente se abandonó pero en aquel momento que es el que estos cuadros fechan era una lectura de absoluta vigencia y era tan perturbador enfrentar los sentimientos encontrados de esperanza y de angustia que esa cadena de asociaciones despertaba del cuadro de Armando Williams que él mismo procede a trastocar hace dos versiones adicionales y luego interviene cada una de ellas y la secuencia de esas intervenciones es particularmente significativa vemos que acá son volúmenes planos grafismos códigos casi post conceptuales muy cosmopolitas los que empiezan a tapar cubrir encubrir el farro hasta el punto de enterrarlo otra vez el mismo artífice que había desenterrado la mumia cargándola de connotaciones resurrecionales y mesiánicas termina por inhumarla con recursos plásticos y esto es muy elocuente y significativo para Sigmund Freud el dutador del psicoanálisis pocas metáforas resultan más elocuentes para la expresión desplazada de la represión o de las represiones que las metáforas del enterramiento porque el enterramiento oculta algo pero no lo destruye y la represión como sabemos todos sigue actuando desde el inconsciente entre nuestras vidas sexuales sociales emocionales a por más que pretendamos mantenerlas en la inconsciencia y el tema del retorno de intermit es también el retorno a lo reprimido para continuar con el léxico psicoanalítico que un artífice haya puesto el sujeto de esa represión en primerísimo y el radiante plano para luego literalmente traumatizado por su propio por su propia revelación proceda a enterrar la imagen así concebida nos habla con tanta elocuencia de la vida realmente vivida de aquellos que protagonizaron el arte crítico en aquellos tiempos momentos en que el trabajo con los símbolos no se formulaba como un juego de retóricas sino como un compromiso angustioso ambivalente dubitativo pero genuino con los contenidos a veces traumáticos que esos símbolos podían condenar y de alguna manera lo que vemos en los avatales de esta obra de Armando está lo que vemos aquí resume lo que sucede en buena parte de la sensibilidad y de la producción plástica de los artífices de aquella época conforme la violencia avanza y todo artismo de esperanza se va desarrancando para caer en la angustia y la represión lo que luego hace apenas apenas cuando termina este proceso de represión y negación de su propia imagen él abandona el país vive en Estados Unidos muchos años ahora por su que está de vuelta ya desde el terreno pero permanece mucho tiempo sobre todo en Nueva York y desarrolla un lenguaje casi festivo de exploración formalista con aportes indudables a las propuestas de la abstracción etc 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 observen ustedes los años luz que distancian este tipo de propuestas de esta otra no en términos de calidad plástica no voy a caer en la charracanería sin problema de considerar que una obra es más valiosa que otra por sus contenidos no a mí lo que me interesa no es juzgar ni evaluar sino comprender y aquí vemos las transiciones radicales que se están dando en la época y sin embargo como decíamos antes rememorando a Simon Freud lo enterrado inevitablemente de alguna manera vuelve el retorno de lo reprimido observen ustedes esta pieza única excepcional y clave que Armando Williams genera cuando vuelve del Perú a mediados de los años noventa es una pieza formalmente muy vinculada con la abstracción que lo había obsesionado durante su periodo yoyoquino pero acá empieza ya a adquirir otras connotaciones tiene formas orgánicas tiene formas también cerámicas y además tiene formas descarnadas el título termina de completar el sentido huaco sangrante ese huaco sangrante es también un útero que aborta o que al menstruar anuncia una fecundidad que será nueva y si bien se trata como dije hace unos instantes de una pieza singular no hay una línea de evolución continua en esta venda el hecho que irrumpa de irrumpa como un islote en el océano de exploraciones formalistas como la que estamos viendo acá me parece de particular es como el brote fugaz del inconsciente para no continuar con un relato específico que me podría llevar horas paso a otra secuencia de obras con un nombre propio específico me refiero a Eduardo Tokesh quien dicho usted de paso va a realizar una muestra antorrópita en el INA y la Flores creo que del mes de noviembre supongo que alguna de estas obras que estarán aquí en el INA Eduardo Tokesh que era los primeros años 80 un estudiante en la escuela de artes plásticas de la Católica donde se muscula con compañeros como caña y leída y juntos realizan esta pieza también excepcional donde la pintura se proyecta hacia una perturbadora forma entre fálica y cadavérica recubierta de este terrible hule de este recrutinante hule negro alusivo sin duda porque el título lo señala alusivo al espectáculo asfixiante abismal de todos aquellos que tuvimos el gas suficiente para ser recordados por el derroche mediático provocado la causabilidad mediática provocada por la matanza de los periodistas en esa comarca andina en el Chulajara esta este tipo de imagen porque son varias las fotos que nos muestran los cuerpos embolsados esta es seguramente dramática por la erupción de los pies en la porción y la porción del bulto es en China Domínguez claro este tipo de imágenes tomadas en el Chulajara se volverían un leitmotiv recurrente en varias de las producciones clásicas significativas del periodo Jesús Ruiz Zulán por ejemplo que solariza y modifica con un lenguaje pop los códigos cromáticos de esta escena en la que los campesinos son obligados a llevar los cadáveres de los periodistas que ellos mismos asesinaron pero atrás luminosa aparece la figura del helicóptero militar o esta performance que realiza Elena Tejada en el patio de letras de la Universidad de San Marcos a fines de los años 90 cuando esa universidad durante la dictadura de Fujimori Montesinos cuando esa universidad estaba todavía ocupada por las fuerzas armadas un acto de singular valor algunos dirían un acto imprudente y temerario de su parte ensayar una propuesta de este tipo en ese contexto ella envuelve su propio cuerpo jariante en una bolsa como la de los cadáveres de Chulajay y se arrastra como un cuerpo deseante o moribundo de un extremo al otro del patio donde ella había pintado tantas escarapelas como desaparecidos de la cantuna se tenían entonces registrados y en cada una al llegar a cada una escarapelas gritaban hombres cantaba era casi un viacruces o las estaciones de una procesión aquí ven otra toma de la misma acción y aquí lo que están viendo es la asociación que yo intenté establecer una exposición del 2001 creo que la primera vez que se pusieron estas cosas en el centro cultural de San Marcos en el caso en el parque universitario el video en el suelo lo cual de Luis suelo en el parque bueno esta es una toma de una exhumación vinculada a los temas de la provincia no he tragado en detalle solo para evidenciar las la inercia icónica la permanencia de las formas y los símbolos a lo largo de los tiempos acá estamos en 1983 1984 acá en 1987 acá ya a finales de los años 90 y esta situación ya es justo después de la calidad de la dictadura 2001 probablemente este elemento tan poderoso y perturbador del culto negro mantiene una posesión sobre la mirada artística y también periodística que no deja de inquietarnos el mismo Tokeshi también que había en los años 80 hace estas otras horas nuevamente jugando la contraposición de el bulto factual con la superficie pictórica el soporte del lienzo el rostro progresivamente negado de la víctima en un lenguaje gráfico arriba y abajo la presencia sugerida del cadáver esa imagen estaba inspirada en estas otras terribles fotos que no lo olvidemos se encontraban en las cortadas de todos los periódicos y en las pantallas de todos los noticieros pero aquí es donde quiero hablar otra vez de la productivización de la diferencia también en términos plásticos estas alusiones tan evidentes a situaciones tan extremadamente locales y propias no impiden la libre asociación con avances lingüísticos del arte internacional y cosmopolita como las propuestas de Cristo yabasho el famoso artífice responsable de estos envoltorios que van desde paquetes como arriba paquetes sencillos hasta edificios enteros el Reichstag el Marlin el Pont Neuf en París islas en el Caribe islas enteras en el Caribe y están siendo cubiertas con telas como propuesta artística y también por cierto esto es menos sabido Cristo en algún momento trabaja envolviendo cuerpos humanos vivos Eduardo y el Tokeshi sin sabedur tal vez pero el asal no existe citaba esta gestualidad de Cristo al mismo tiempo que él estaba citando las evidentes primeras planas periodísticas de la época y de ese proceso de ese procedimiento de mistura él subvierte finalmente ambos lenguajes miren esta obra es una fundacional clave bandera 1 es una bandera del Perú sobre una aparentemente alegre trama de diagonales rojiblanques en una reiteración patriótica pero atención la bandera cubre una inquietante presencia corporal es una bandera grave fábrica mortoria al mismo tiempo esa bandera es un sudare y está hecho toda sucia traída no es la bandera cualquiera que se compra en la esquina antes de que estas patrias es la bandera de la casa del artífice que procede de un hogar modesto de bodegueros japoneses que tenían una tiendita en la cercanía del parque universitario entonces ubicar la bandera propia y doméstica en un contexto simbólico como este es particularmente complejo y comprometedor pero atención además al otro hecho para mi decisivo que es que el lenguaje aparentemente pop de todo el fondo en realidad traiciona las premisas de esos códigos para empezar los colores están veteados y además a invisible descalza en la prolongación lineal de las diagonales este pop achurrado es también un pop discensivo casi como si Tokeshi nos quisiera decir para realmente asimilar el pop a la realidad abismal del Perú de aquellos años tenemos que traicionar a ese pop no olvidemos que el arte verdaderamente productivo en relación a sus fuentes de inspiración es el que la metaboliza metabolizar es convertir en energía propia y para traducir hay que saber traicionar y es exactamente lo que aquí nos está planteando Eduardo mucho más allá del tema de las asociaciones políticas y sociales que ya hemos disinuado hay aquí también una compleja subversión hay un de los lenguajes plásticos establecidos como por ejemplo en la famosa bandera de Jasper Jones una de las obras cruciales para la transición del especialismo abstracto a lo cosmopolita en el primer mundo era imposible hacer una bandera que de alguna manera no terminara siendo comparada o asociada a la bandera de Jasper Jones entonces pero Eduardo hace algo mucho más inteligente y complejo que negar ese referente o rechazarlo o ponerse a él él lo digiere y lo transforma lo metaculiza lo convierte en energía propia y lo hace con los códigos de nuestra formalidad de la época que era la formalidad de lo mal hecho o con Javier tiene un montón de discursos sobre el rubor de lo mal hecho reivindicando la mala factura la sensibilidad formal de la época en ese Perú que intentaba emerger del desastre de la experiencia de las quistas ¿no es cierto? y nunca llegó a hacerlo de todo porque la guerra se convirtió en un desastre en un superior hasta que arribamos a la revolución capitalista de esta vieja y ya la historia cambió para siempre pero en ese momento la visualidad la formalidad técnica tecnológica formal plástica pero también industrial en el Perú era torpe era malicia era raída y pocos han sabido darle expresión artística tan culminante como Eduardo Topeci en esta bandera todo eso sin dejar de ser además al mismo tiempo si todo lo anterior fuera poco un poderosísimo argumento reflexivo y angustial sobre los procesos de la violencia de la Perú y la carga de Eros y de Tánatos que se confundían tan complejamente en esas circunstancias esta es otra obra de Eduardo Topeci del mismo periodo donde los colores espacios se confunden con el fondo funerario que se pinta sin embargo sobre una estera que era el significante por excelencia de las culturas de la migración las invasiones las horneadas etc. y esas que podrían y esos esos trapos que asoman por encima otra vez del pardo de la momia del monkey podrían interpretarse como muñecas shankai y al mismo tiempo como mechas de bombo monotós acá la bandera es una cortina que se descubre para mostrar precisamente ese escenario de la otra gran religión que era la violencia de la transformación cultural provocada por la barriada estos son los años en que por ejemplo la música chicha ilumbe y destrona definitivamente el horizonte cultural de los criollos pero estas obras me me tocó exponer no me tocó exponer yo deliberadamente yo conseguí una muestra para exponerlas en 1987 en lo que habla en la sala en la sala en la mina flores la muestra se llamó Algo va a pasar y en la primera muestra en la que intenté explorar esta secuencia de sentidos cambiantes que se configuran en nuestro arte a partir de la imagen del farro con la cara y ahí estaba el grabado con Taviana Algo va a pasar obviamente con su título de la muestra y estaban todas estas banderas el resultado fue impresionante en cuanto a públicos y en cuanto a atención internacional pero también una reacción a edad de cierta prensa que provocó un retraimiento de cierta prensa que consideraba que el arte no debería ocuparse de los temas de violencia y angustia social que se generalizaba en nuestro país a ese momento eso provocó un retraimiento y un eclipse un ocultamiento otra vez una represión de las pulsiones artísticas que intentaban así manifestarse las piezas de Eduardo Toqueche terminaran todas en un desván en esta tienda de quincha cerca del parque universitario y cuando tuve la oportunidad dorada de rescatarlas el año 1990 cuando dirigí momentáneamente el Museo de Arte de San Marcos y concedí un proyecto para salvarnos al vape del gran naufragio que se estaba dando en el arte crítico peruano así es como encontramos las piezas ahora están restauradas y probablemente la van a ver en un buen estado del noviembre pero gracias al esfuerzo que acabo de comentar pero me preocupé en sacar esta foto porque me interesaba ese deterioro como señal de época para mi el deterioro es parte de la historia de la pieza parte de su formalidad tanto como su presencia primera Eduardo Takeshi en los siguientes años haría unas elaboraciones adicionales de la figura del fardo esta otra particularmente inquietante donde el fardo bandera asoma con un corte vaginal casi como una cesárea traumática arriba huellas dactilares que son también heridas acá esto ya es en los peores años que en el 90 en el 92 cuando estallaban coche bombas todas las semanas en Lima y a veces uno recorría las grandes avenidas de nuestra capital y parecía un paisaje suprematista todas las ventanas estaban cruzadas por estas aspas que eran la precaria casi ilusa defensa que los diseños teníamos no contra el coche bomba sino contra lo más letal de él que era la onda expansiva la mayor parte de las muertes provocadas por los coches bombas no tuvieron que ver con un impacto directo de las esquirlas de la bomba sino más bien por el hecho que la onda expansiva viajaba por cuadras y hacía estallar los ventanales y como no eran libros de seguridad ¿cómo se dice? de templados al modo de lo que se usan en los autos entonces cada esquirlas se convertía en una flecha o una lanza y hay gente que murió de bollada o con el corazón atravesado por el libro entonces surgió la creencia generalizada de toda manera de defenderse al menos de eso era colocar mis padres bravo cinta enmascarada o bueno lo llaman masquilla en forma de X para lograr que el quiebre del libro fuera no impedido sino generar una caída en vertical entonces esto es lo que Eduardo está describiendo en la franja blanca de la bandera cuyas franjas rocas además están enturbiadas por un maldito experto de la pasta pictórica convirtiendo cada recuadro en un corazón y otra vez en una llaga y acá en 1992 la bandera peruana es un ring de box y el falco funerario que al principio de toda esta secuencia de Eduardo podía tener toda línea una insinuación grávida expectante una búsqueda desesperada y durosa pero búsqueda al fin y al cabo de un atisbo de esperanza acá ya eso se pierde totalmente y el bulto queda relegado al acolchado que protege la el espacio del conflicto ¿no es cierto? la obra se llama último round con signos de interrogación estamos hacia 1992 después de la derrota del sendero y la reconstrucción bajo el régimen autoritario por la reconstrucción en fin de ciertas formas de vida urbana compartida él hace esta otra bandera toda roja salvo con una franja blanca que está constituida por milanos en otras épocas salen de plata y salen de lata ¿no? los ex votos con los que se piden favores divinos para la sanación de una pierna o un mal de amores etc la paz ahora es un milagro me decía Gerardo Tukishi cuando me mostraba la obra pero pronto claro las lógicas autoritarias terminaron por imponerse esta veña no desde la sanación sino desde el estado y el autoritarismo se afianzó la dictadura se consolidó generando el escenio artístico en particular un movimiento de resistencia cívica muy importante y no voy a entrar en ese tema porque sería una competencia aparte pero si me importa señalar como en el año 2000 cuando todavía se estaba lidrando en las calles la batalla final contra la dictadura Eduardo Tukishi hace esta otra bandera de de veras impresionantes aquí la podemos ver con dos efectos de luz distintos quizá aquí es más de lo dramático como se dan cuenta yo escribí un librito sobre Eduardo Tukishi y cuando lo terminé se lo di obviamente antes de mandar la imprenda y él me lo leyó y nos encontramos para comentarlo y me dijo Gustavo que dramático escribes y yo le respondí yo no soy dramático yo soy menos dramático me reivindico en el prefijo entonces no voy a leer con este imagen más que la otra ya era si se dan cuenta es una bandera configurada por bolsas de transferencia médica las que son usadas para transfusiones o para la extracción de suelos etc y la sangre es artificial pero el artífice introdujo gotas de su propio de su propia circulación corporal acá hay un dato que revelaba Eduardo Tukishi es RH negativo lo cual es una condición compleja para todo manejo de cuestiones de salud tan compleja que incluso se forman asociaciones de personas con RH negativo y la asociación de RH negativo del Perú durante mucho tiempo la decidió Eduardo entonces el tema de la bolsa de transferencia era algo muy real y concreto y cotidiano en su vida no era una referencia pretórica a lo que se sabe del procedimiento médico por las series contaminadas de televisión y por eso el gesto de introducir gotas de su propia sangre en la sangre artificial me parece particularmente significativo es una firma de alguna manera pero una firma que implica un compromiso vital y aquí quiero volver a mi argumento inicial no siempre las formas peligrosas eran divertidas y graciosas y ambivalentes y decorativas hubo un ejemplo de interrelarte peruano a la gente realmente se le podía ir la vida en trabajar con ese tipo de códigos y acá los códigos nos hablan claro de la patria en cuidados intensivos que era el Perú de abocado a la lucha final contra la dictadura a Núñez en ese mismo año en el mismo apuesto donde escribió esto él hace una bandera final que es de realidad un gran receptáculo de acrílico con un mecanismo una máquina de humo oculta atrás de la pared del panel y un juego de luces que hace que las nubes de vapor que se desplazan continuamente al interior de ese contenedor configuren una variable bandera hermana en un doble juego de alusiones a las famosas cortinas de humo que Montesinos orquestaba ustedes se acordarán a través de los medios masivos pero también a las nubes perpetuas de clases latrimógenos que saturaban nuestra existencia en el año conmigo gustavo una pregunta si muchas de las señoras acá tienen conocido a Tokeshi pero ustedes están sorprendidas del cambio porque ese trabajo es súper interesante y conceptual a las tablitas decorativas esa transición ¿cómo la interpretas? este no es cambio es ambivalencia al mismo momento que Eduardo está trabajando y estas obras tan deserradas y fundamentales él realiza una línea de producción formal formalista ¿tú has utilizado el término de la curativa? yo no sé de ejercicio más estrictamente plástico que es un modus vivendi dando lugar a una armonización de los espacios domésticos de cierta lima con buen criterio ratístico es decir hay un manejo muy correcto de materiales hay un sentido de forma etcétera indudable ese es un Tokeshi el otro Tokeshi al mismo tiempo nos genera estas alegorías desgarradoras desgarradas y desgarradoras de nuestras situaciones más extremas y difíciles esa ambivalencia ha generado desconfianzas y malentendidos hacia el Tokeshi que a mi me parecen absolutamente injustificados yo creo que es parte de la complejidad de la vida realmente de la existencia real del ser humano tener y mantener esos compromisos diversos que algunos considerarán opuestos por mi propia por mi propio compromiso intelectual evidentemente yo me concentro en las imágenes que estoy aquí mostrando y otras de similar menor producida por Eduardo pero eso no quiere decir que yo desprecie y respete sus otras opciones bueno como se dan cuenta yo intento ser un académico serio y un viejo profesor aburrido pero me devorra la pasión y tomo partido así como yo tomo partido esto es tome distancia crítica frente a lo que digo porque no es el mío es un discurso neutral ahora volviendo por favor porque si no realmente no termino volviendo a la a la presencia del Pablo y ya alejándonos y lo lamento de Eduardo hay no quiero aquí desconocer que hubo otras aproximaciones y apropiaciones en relaciones a la imagen en los mismos años hacia 1984 Esther Weinstein hace en la entonces Galería 9 que manejaba él y la Romano una exposición de pagos de altísimo desarrollo formal ancestral telúrico pero escrupulosamente asépticos en relación a cualquier vínculo establecible con la situación que en el momento el país estaba muy bien aquí ustedes pueden ver una foto pueden ver parte de la instalación entonces realizada había otros fargos despojados de sus ropajes que se ofrecían además como fuz lo cual dio lugar a cierta discusión en el momento pero yo tiendo a distanciarme de aquellos que entonces lo veían como veían esa propuesta como una frimonización de la densidad contenida en la imagen del pago yo creo que más bien lo que había allí era un esfuerzo por devolver el pago a una dimensión de especulaciones metafísicas esotéricas incluso de Esther Weinstein Rodríguez Arraín y otros artífices eran cercanos durante esa época la fe de Haskins a tendencias cómodas de Burjil y el Cuarto Camino y en esa línea es interesante el destino final que Esther le dio estos palos que no se vendieron nadie vendía nada yo creo que parte puede ser algo terrible en un contexto como este pero no sea mal interpretado no es un comentario sobre la situación actual es una reflexión sobre la situación de la humanidad parte de la intensidad lograda de las zonas en aquel periodo es que la posibilidad concreta de su comerciación tendía al cero para decirlo en lenguaje matemático entonces perdido por perdido los artífices lo daban todo y las obras terminaban apolilladas en el desván de la bodeguita de los padres de Tokeshi y o deliberadamente abandonadas en el desierto por este huerto como revueltas a las arenas de las que fueron sustraídos los faros originales auténticos en estos términos entregadas a la geografía y a la arqueología por así decirlo y en ese gesto yo encuentro una radicalidad distinta pero la radicalidad tiene al lado también en la obra de esta otros como se dan cuenta estamos ahora haciendo un paréntesis y viendo reinterpretaciones de la imagen del faro reinterpretaciones menos políticas de la imagen del faro digo menos políticas porque todo finalmente es político hasta lo apolítico hasta lo deliberadamente apolítico es político precisamente por intentar ser apolítico pero bueno Patricia López Merino en los mismos años mediados los años 80 realiza una serie notabilísima en términos plásticos de faros trabajados en cerámica una cerámica que se trabiste y que llega a configurarse como tela como cuero como soda con resultados hartos sugerentes tanto ancestrales como eróticos y la pieza culminante de esa línea es este templete rodeado de cabezas debolladas con deformación craneana en un modo de las de las muñas fracas en un lecho de carbón calcinado hay aquí toda una idea primordial de sacrificio pero también un comentario cercado ahora sí a la situación del país entonces vivía eso es una pieza magnífica eso yohana johana johana que junto con toda la castiga de mané etcétera intentó expresar la violencia social y política a través de la violencia del manejo plástico de los materiales hace una serie de obras en esa línea me interesa detenerme en esta porque es la que se vincula al concepto de mal que recuerda mal significa cadáver pero también feto y también semilla ella produce ella moldea sobre el vientre gestante de una mujer estas figuras estopaseadas en yeso que se desgarran en casas hablando de ella tiene un discurso personal sobre el aborto pero también hay un discurso social sobre la violencia que estaba desgarrando el país este es el reverso y pueden ver la decisión aquí pueden notar mejor la decisión estratégica de colgar las panzas en ganchos de carnicero Luz Letts la esposa de una obra absolutamente del más frío conceptualismo pero que logra una incisiva incisiva reinterpretación también de la idea del mal se llama inventario y es una son unos burocráticos anaquiles metálicos con cajas igualmente burocráticas debidamente rotuladas vean que hay unos bloques para ir indicando controles de existencias etcétera uno de estos una de estas cajas es con una grabadora con los discursos inaugurales con todos los discursos inaugurales que se hayan grabado en la historia republicana de la cruz discursos inaugurales de los presidentes cuando sumen el mal ¿cierto? o sea el país de la fantasía el laberinto de las promesas interminables en un tono bajo sutil pero presente y sensorialmente notable y dentro de la caja lo que vemos son botellas de laboratorio de cristal con fetos que de verdad son fetos singulares son restos de cerdo que ellos utilizan pero se supone que cada una de estas cajas que es en la ficción artística contiene seis fetos presidenciales devolviendo entonces a los portadores de nuestras promesas de futuro a su condición fetal bajo burocrático cuidado en las condiciones más precarias como pueden ver ¿no? y Susana Torres de quien quizás no debería hablar por razones que me comprometen amorosa y conyugalmente eh aquí por partida doble doble porque Susana en esta Susana tiene una línea de producción de performance que se llama inacción claramente la performance no sirve pero generalmente tiene mucho que ver con comportamientos espectaculares exagerados etc entonces un poco en respuesta a eso Susana en determinados momentos lo que hace es utiliza su propio cuerpo para excederse inmóvil con situaciones específicas en este caso ella estaba embarazada de nuestra segunda hija Fátima Fátima una historia que quizás ustedes conocen por la película las malas intenciones y se realizó en el himno de San Miguel que tiene una galería en el sótaro una suerte de recuperación de la historia de la performance en el Perú y junto con eso le pidieron a algunos performers que hicieran una performance puntual en distintos momentos de la nación entonces bueno los performers hicieron que alguno de los suyos y Susana pidió ocupar no la galería para hacer su performance que terminó siendo una inacción sino el gran pasillo de circulación para los diez mil estudiantes de esta acción popular que cursan estudios en el himno de San Miguel y lo que ella hizo fue exhibirse a sí misma como un malquín consiguió una canasta arqueológica la que se usaban para para contener a las mumias también obtuvo una de las vitrinas del museo de arqueología y antropología de color libre y se colocó a sí misma con el vientre visiblemente embarazado durante horas en ese espacio público y había un texto al lado que explicaba el concepto de malquín es decir la condensación lingüística que en quechua permite concentrar en esa palabra los términos aparentemente encontrados de cadáver feto y semilla con un discurso también de protesta por el sincimismo obsceno de los restos de nuestros antepasados en ciertas prácticas dudosas de la museografía arqueológica el tema era que claro durante el transcurso de las clases circulaban 10 o 20 personas pero cada 40 minutos o 45 no sé sonaba el timbre y los 10.000 estudiantes entran y salían porque pasaban de una clase a otra y esto estaba en la parte inferior de una gran torre interior y cada 45 minutos uno veía 10.000 rostros ansiosamente mirando desde todas las alturas ante este espectáculo absolutamente ilusitado y en determinados momentos incluso había esos comportamientos de niños malos en el zoológico que intentan golpear el vidrio para que el tigre se despierte la misma Susana como cual tiene un proyecto distinto sobre el cuyo detalle se entra en la obra llamada Museo de Inca donde ella recupera como museóloga todos los productos comerciales que llevan la palabra Inca ella exhibió también en una vitrina arqueológica un fardo y ese fardo de Inca era un costal de 50 kilos de harina y marca Inca que se llama harina deligante porque ese yago que evidentemente los Inca nunca tuvieron fue harina del tigre y acá sin embargo el trigo las espinas del trigo conforman hasta la masca y pacha bueno esto es más de Susana pero me da pudor así que voy a pasar a muy collage que es un artífice de tantas y tan complejas propuestas aquí me detendré una sola pieza realizada también durante los años 80 la época de la violencia él va a la marra y compra unas fazadas populares de las que estilaban usar entonces las empleadas de servicio doméstico en un momento en que había un miedo pánico recorriendo las clases medias y altas de Lima respecto a las posibles habilidades omensivas de la servidumbre de su hogar y el riesgo que eso podía criticar para la seguridad familiar etc etc muy collage agarra una de estas trazadas identificadas con el tema de servicio doméstico y pinta sobre ellas lo que él llama en el título de la obra tres cholos de un miedo pero esos tres cholos si ustedes se dan cuenta son tres cintas y las sábanas pintadas sobre la trazada acá hay un complejo juego lingüístico también de confusión de forma y contenido bien en realidad las sábanas que él pinta sobre las trazadas configuran una cordillera las cumbres nevadas los apos tutelales y estos incas dormidos en realidad es incarguio en realidad configuran la idea del carni recomponiéndose lentamente bajo la tierra a la espera del momento propicio para despertar y lo que sueñan en ese sopor mítico es la grande batalla republicana ustedes pueden ver generales oficiales informados a la manera del siglo XIX recuerdan la figurita de la guerra del pacífico o de las guerras civiles de la época republicana una pieza de veras magistral el tiempo creo que nos ha ganado y creo que voy a saltar varias cosas para llegar a la pieza culminante Alfredo Márquez forma parte de los bestias junto con Alex Ángeles ambos luego fundan junto con otra gente el taller de MN que desarrolla una iconografía particularmente perturbadora y reducida figuras enviosadas de Mao Zedong en los años 80 pero con los labios pintados por ejemplo lo cual genera varios cortocircuitos lingüísticos culturales políticos y también carcelarios iniciada la dictadura hay una fuerte represión que desborda los ámbitos estrictamente senderista y persigue a toda la franja crítica de la pequeña munición ilustrada con el resultado de mucha gente forzada a dejar el país algún muerto y un buen grupo termina con dolorosas experiencias de carcelería Alfredo Márquez es uno de ellos y él termina siendo acusado de apología del terrorismo y condenado por un juez sin rostro a 20 años de carcelería y es en un calabozo de 3x5 que él logra contrabandear libros de historia del arte y materiales clásicos hubo una red de solidaridad en la gestión de varias personas involucradas incluso yo para prestar apoyo a personas como Alfredo que estaban en esa situación de injusticia inaceptable y en esas circunstancias en las peores circunstancias imaginables Alfredo Márquez genera una de las imágenes más importantes de todo el final del milenio en el Perú una imagen de impresionante complejidad si les voy a pedir que abusen un poco la mirada para poder discernir algunos de los elementos que yo voy diseñando todo el fondo todo el pintado salvo por un solo detalle que aquí va a ser casi imposible un solo detalle que es el código de barras tomado de un caramelo chino y que está pegado hacia esta zona acá no se ve como una firma la firma del preso es el código de barras un juego de palabras evidente que también pretende alunir a la sociedad de consumo como una cárcel de otro tipo pero bueno todo lo demás está pintado y lo que ustedes ven en el fondo es la reproducción plástica de un manto funerario igual aquel precisamente donde por coincidencia pero la sal no existe aparecen los colores rojo y blanco que hoy identifica la humanidad peruana sobre ese escenario encontramos una superposición de elementos prehispánicos coloniales republicanos modernos postmodernos como en una una puesta en escena del Perú no como un país mucho menos una nación sino como un archipiélago de temporalidades ásperamente dislocadas miren por ejemplo el esqueleto que se configura linealmente hacia el lado derecho hasta la calavera hasta la calavera uy Dios se me va uy por último podemos aceptar esto y claro porque necesito cinco minutos para terminar ya está ya está listado a ver no ah sí 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 ese esqueleto tiene que ver con una exhumación arqueológica en Guacarajara creo pero también alude al hallazgo de los restos de los desaparecidos de la gran ruta la cabeza que está sosteniendo este sorprendente personaje central es una cabeza degollada tomada de Guamán Poma que aquí obviamente alude al mito de la resurrección de Incario los destellos y la corona que rodean otra vez esta presencia de los consultantes del centro tienen que ver con los elementos alusivos a la sacralidad de las vírgenes coloniales la serpiente que está abajo en el sólito lenguaje pop está tomada sin embargo de un referente prehispánico y es el Amaru el Amaru es el dios andino que anuncia los cataclismos y el Pachacuti el volteado del mundo la inversión simétrica del orden dada y junto con ese símbolo andino del Pachacuti hay un símbolo postmoderno postinucional del reciclaje o sea lo más arcaigo y lo más actual resuelven sus diferencias para articular a partir precisamente de su contraste y ficción un sentido profundamente mesiano porque lo que ustedes están aquí viendo es en realidad la apertura de un fardo funerario y la figura central es la muña que emerge de su recta Incavi camina Incavi vuelve y camina entre nosotros pero no como una oscura presencia fantasmagúrica sino con los irradiantes colores de una bebé chicha que se mimetiza además con la cursilería religiosa de las modas hinduistas en nuestra cultura popular Vishnu etcétera este sinislosa que se nos ofrece con las manos abiertas en un gesto absolutamente procás pero eso también es interesante porque si uno bien lo piensa una momia acutillada en pose fetal en el momento supremo de su resurrección y vuelta a la vida al flexionar sus piernas y sus músculos inevitablemente tendrá aunque sea por un fugaz instante que ofrecer una visión obscena esta articulación de lo más solemne y sacro con lo más profano y vulgar es precisamente una de las formulaciones brillantes de lo que yo llamo el neobarroco peruano y esta pieza que estamos viendo es una de las obras fundacionales de esa tendencia que hoy se ha vuelto dominante hoy el principal horizonte cultural de la escena plástica es el neobarroco bueno sobre eso he escrito río de pinta y no no voy a permitir que me ahogue yo y ustedes en ellos ahora pero quiero quedarme con este imán la virgen está aquí resucitando esta es una virgen colonial pero es también un cabri o una novia en proceso de resurrección es una es un arcángel está pisando de ese cuenta la media luna y la serpiente lo cual es el elemento ecolográfico distintivo el atributo de la virgen de la apocalipsis estamos andando el espectáculo apocalipsis y ese apocalipsis sin embargo no es el que tradicionalmente esperamos noten por favor que la rosa sobre la media luna es en realidad copiada de la otra rosa que sanita colombia de la roba santa rosa de lín está tomando una estampa de esa versión invertida de santa rosa que es el punto popular de la sanita colombia podría continuar como ya he sospechado en un ligero temor prefiero asegurarles que no se debe a mis tentaciones más bajas e intentaré culminar intentaré culminar con un par de señalamientos en toda obra de arte el título es parte intrínseca de la obra misma y acá con mayor razón la pieza tiene un título trilingüe la pacha yon cuti paréntesis laite virgen lo último alude en versión semi castellinizada a la famosa canción de madonna que también cuela de hecho de paso con la inversión retorizada de los emblemas religiosos ¿no es cierto? madonna es como en inglés se alude a la Virgen María tomando el nombre del italiano entonces entonces hay un juego muy irónico con toda la figura retórica de madonna y sus coqueteos con la religión desacralizada y viceversa pero la primera parte del título es más densa más tensa e intensa la pacha puti la alusión al pacha puti al voltear a la ilusión simétrica del orden dado al voltear del mundo al apocalipsis andino es simplísimo está clara pero hay una subversión de género el pacha puti siempre se escribe como masculino al poner la pacha puti lo que está haciendo es confundiendo deliberadamente el concepto sagrado y cósmico del pacha puti con la denominación popular y vulgar de la pacharaca la pacharaca ustedes recordarán es aquella mujer mestiza que hace de un uso bastante ligero de su sexualidad un mecanismo de ni siquiera de acceso social un mecanismo económico para obtener ventajas ocasionales y beneficios duraces no es exactamente una prostituta pero juega peligrosamente con esa frontera antes cuando los hombres de clase m y alta respetaban a sus novias todo esto en de comillas por favor generalmente una novia a quien le daba la mano para ir a mis hormonicos y una pacharaca o algo por el estilo para otro tipo de intercambios durante la semana pero atención la palabra pacharaca en su etimología que en realidad significa la raja de la tierra entonces el sentido original de esa palabra en la cultura nativa era raigado era profundo era denso era quizá incluso respetuoso hay un proceso de degradación cultural profundo que convierte la raja de la tierra una noción mística en una alusión procás a la facilidad de acceso a las enfermedades corporales de una mujer castigada entonces al colapsar la diferencia de género entre el concepto de el concepto de el pachacuti y la denominación despectiva de la pachacuti el concepto sacro del pachacuti y la denominación despectiva de la pachacuti a través del título Alfredo Márquez está planteando un trastocamiento de valores y de sentidos en la cultura cloana equivalente al gran trastocamiento de poderes y de vidas y de muertes que se dio durante esas terribles décadas no hay más hay dos cosas primero señalar esa diferencia radical del arte de nuestros contextos con las prácticas simbólicas que se dan en el primer modo la eficacia simbólica de hecho estamos ante la imagen de la apertura de un farro que es la apertura de un farro sino también entre tantas otras cosas la liberación de un cuerpo deprimido apenas el artífice termina este cuadro en un calabozo de tres por cinco sale la noticia de que la comisión especial de indultos creada dicho el caso por Fujimori estamos hoy en plena dictadura había realizado sus casos había llegado a la conclusión de que la acusación que se imputaba era absolutamente falsa que los jueces habían actuado con prevalitato y decretan su liberación eso es eficacia simbólica al pintar la liberación del cuerpo oprimido de una momia Alfredo Márquez logra la liberación de su propio cuerpo oprimido de prisionero en la cárcel de la dictadura pero voy a voy a devolvernos como una especie de epílogo al análisis más estrictamente formal para que no olviden que pese a todas las experiencias soy un historiador del arte y un viejo profesor aburrido otra manera de cerrar el círculo de la narrativa que he intentado inmanar a lo largo de los últimos ¿cuánto duró todo esto? 17 minutos es ver la última pieza contrastar la última pieza con una de las primeras la secuencia era icónica empezamos casi con un faro cerrado pero en perturbador trance de anuncio de apertura ¿no es cierto? el faro de Romano Williams con los lazos inquietantemente desatados terminamos con esta apertura ya plena y gloriosamente lograda aunque con resultados tal vez muy distintos a los que cualquiera pudiera imaginar en 1982 o 84 al contemplar recién pintados los faros de Romano Williams noten por favor como el azul eléctrico de la pachacuti de Alfredo Martis coincide casi con un pantone con el azul eléctrico utilizado para las pinturas del faro de Armando Williams nada de esto se ha liberado no había manera en que habiendo ya estado cuatro o cinco años en la cárcel Alfredo Martínez pudiera retornar en el marís preciso de desaflazos que además nunca llegó realmente al rato porque este cuadro como le comenté al principio fue cubierto de retoques titulico con el propio Williams nada de esto es deliberado pero el azar no existe gracias aplausos